Para nuestros amigos aquí, en concreto para nuestra amiga Magistar. Y el amor que me da, me hace mi corazón. Cuando mis fantasías descanse, pero mis sentimientos me hacen, me veo el fuego en tus ojos. Y me hace mi corazón. Y lo que te hace, 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 lo que te hace. I gotta do it anyway, like there is no other. And touch by touch, you're my all at times other. To skin, to skin, come undone the cover. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!